Para ti, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, yo creo que es lo primero que la gente piensa cuando se imaginan inteligencia artificial y dicen, no, pues Terminator o The Matrix, que es como la película donde, o sea, básicamente, bueno, todas esas películas básicamente como que destruyen a la humanidad y ganan así conciencia, pero usada para el mal. Pero yo siento que es mucho más que eso, y más el día de hoy. Hoy en día la inteligencia artificial tiene que ver más con algoritmos, más con técnicas como Machine Learning, Deep Learning, que básicamente hacen como tareas en un ritmo que la computadora aprende por sí sola. O sea, ya no necesitas como decirle, oye, vamos a hacer X o Y, o sea, sino la computadora aprende en base a datos. Y puede ser usada para muchas cosas como reconocimiento de imágenes, Gracias por ver el video.